¡Ale! De tanto venir a México lo cariñosa se me ha pegado Parece que de esta patria poquito a poco me he enamorado Cuando canto sus canciones siento un nudo en mi garganta Y siento como se me alegra el corazón, por eso canta De pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, de gente en gente De parte en parte, de sitio en sitio, de noche a noche, de este a oeste y de norte a sur Le cuento a cuanto me encuentro lo buena que es esta tierra Su historia y sus tradiciones y todo lo que en ella entierra Ay, qué bonito es estar con la gente que aquí vive Dios bendiga este lugar y de mí que no se olvide España es mi vida, me muero sin Madrid Pero sin México, señores, ya no sé vivir España es su vida, se muere sin Madrid Pero sin México, señores, ya no sé vivir Porque cantando me han dado tanto Y yo he dado todo lo que se tiene que dar Por andar dando, siempre cantando Me han dado tanto que me tuve que quedar Oye, Rocío, con permiso de tu hombre Además de cantar lindo, tienes muy bonito nombre Mi alma se pone de pie cuando ya se opre cantar Muchas gracias, don Miguel, ¿con qué le puedo pagar? Oye, Rocío, con permiso de tu esposo Tú dedícame una foto donde salgas con reboso México lindo y querido, grande, libre y soberano De Dios eres un buen hijo y del mundo un buen hermano Oye, Rocío, Lola, ¿cómo te quería? Lucha igual te quiere mucho, pero yo más todavía Mi alma se pone de pie cuando amanea de cantar Me hace que me abierta el llanto aunque me quiera aguantar Lola, mal y lucha tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reina y eso por algo ha de ser Lola, mal y lucha tienen lo que se debe tener El pueblo las hizo reina y eso por algo ha de ser El pueblo no se equivoca, siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su corazón El mayachi de mi tierra, de mi tierra mexicana Lo que canta con el alma y alegría cualquier canción El pueblo no se equivoca, siempre tiene la razón Lo que sale de su boca sale de su corazón Y aquí también te hizo reina Mi señora de la canción Mi señora de la canción Mi señora de la canción